...en los campos de almendros en plena floración... ...son todo un espectáculo natural... ...y conoceremos su patrimonio y la gastronomía... ...con la almendra como ingrediente principal... ...también visitaremos Úbeda... ...ciudad patrimonio de la humanidad... ...que tiene en su amplia y variada tradición artesana... ...un interesante aliciente turístico... ...además la soprano Berna Perles... ...nos hablará de su lugar favorito de Andalucía... ...y veremos el impactante paraje... ...Minas de Río Tinto en Huelva. Cada vez más viajeros se incluyen en sus rutas... ...destinos donde la floración del almendro... ...tiñe el paisaje de blanco y rosa. La comarca Sierra Sur de Sevilla... ...es uno de esos lugares donde podemos disfrutar... ...de este espectáculo que ofrece la naturaleza... ...así que ponemos rumbo a Estepa y Herrera... ...donde encontramos además... ...el sabor de la almendra en su gastronomía... ...y veremos un patrimonio arquitectónico... ...que conjuga iglesias barrocas... ...termas romanas... ...y hasta un singular museo de medicina. En mitad de un mar de olivos... ...el paisaje que rodea Estepa... ...reserva una maravillosa sorpresa al viajero... ...los almendros en flor. Para no perderse el efímero acontecimiento... ...hay que estar atentos a la fecha... ...la cita en parajes como éste... ...en su mayoría fincas de cultivo... ...debe ser en el instante preciso... ...en el que se aleja el invierno... ...y las temperaturas... ...aumentan unos grados... ...es entonces... ...cuando sucede la magia. La finca tiene tres variedades de almendros... ...necesita el cruce de los pólenes de diferentes árboles... ...tenemos puestas colmenas... ...para que la abeja sea la que vaya de flor en flor... ...y haga el trabajo de la naturaleza... ...para que la flor se convierta en una almendra... ...es un poco sorprendente encontrarse... ...este mar tan blanco... ...aparte de la percepción del olor... ...y el escuchar el zumbido de las abejas... ...que constantemente están volando de flor en flor. El destino de la almendra es alimentación... ...básicamente para los productos que en Estepa se producen... ...que son productos de Navidad... ...que demandan y requieren mucha almendra... ...para dar un valor añadido... ...tanto a la almendra... ...como al producto final... ...están fabricados con almendras propias... ...de aquí de la comarca". No es casualidad que en el núcleo urbano de Estepa... ...hacia el que nos encaminamos... ...se elaboren mantecados de fama mundial... ...estamos en el Centro Geográfico de Andalucía... ...y su monumental Cerro de San Cristóbal... ...es visible a kilómetros de distancia... ...a través de una visita guiada... ...nos acercamos a la apasionante historia del término. El primer asentamiento importante que hay en el Cerro de San Cristóbal... ...son los árabes... ...Istabba es la primera civilización... ...que se instala en esta altiplanicie... ...y la que convierte... ...este montículo en una población... ...una vez conquistada por los cristianos en el siglo XIII... ...esta ciudad va a pasar por varios periodos... ...la Orden de Santiago durante tres siglos... ...y tres siglos más... ...van a estar viviendo aquí los marqueses de Estepa... ...los cristianos lo que hacen aquí es... ...añadir a la Alcaza Árabe... ...la Torre del Homenaje... ...seguían viviendo dentro de la Alcaza... ...dentro de la Alcazaba... ...de ahí... ...que hoy en día en el Cerro de San Cristóbal... ...se conserven pues tantos monumentos... ...como tenemos hoy en día... ...los conventos franciscanos... ...el de los Padres Franciscanos... ...el de Santa Clara... ...y por supuesto pues Santa María... ...la Mezquita Árabe... ...que se ha convertido... ...en una de las joyas patrimoniales que tenemos". Al pie de esta iglesia... ...se ubica un mirador excepcional... ...el Balcón de Andalucía... ...desde aquí la Torre de la Victoria... ...casi puede tocarse con las manos... ...es emblema de un caserío... ...que se extiende ante nosotros... ...con la fértil campiña al fondo... ...se llama así porque en días claros... ...se divisan cuatro provincias... ...Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Dejamos atrás la Villa Vieja... ...para recorrer los rincones de esta ciudad... ...declarada Conjunto Histórico Artístico. Junto a la Plaza del Carmen... ...se levanta la iglesia del mismo nombre... ...que resplandece con una de las escasas portadas... ...de estilo rococó de Andalucía. Y si avanzamos en línea recta... ...encontramos en primer lugar... ...Nuestra Señora de la Asunción... ...contigua a un notable palacio. Y más tarde... ...la Iglesia de los Remedios. Las tres fueron pequeñas ermitas en el pasado... ...y los marqueses de Estepa... ...las convirtieron en grandes templos barrocos... ...con camarines. La relevante tradición repostera de Estepa... ...también se refleja en las confiterías... ...que encontramos en nuestro paseo por la localidad. Además de los dulces navideños... ...por lo que es internacionalmente conocida... ...también son muy típicos... ...los de cuaresma... ...en estos y otros... ...que se elaboran todo el año... ...la almendra es materia prima indiscutible. La almendra se trabaja en varias formas... ...molida... ...que sería en harina de almendra... ...en trozos... ...más gordos, más pequeños... ...depende de lo que vayas a hacer... ...y en filete... ...todos los dulces... ...que veis aquí... ...todos... ...llevan almendra... ...es primordial la almendra... ...un ejemplo sería... ...el rosco trenzado... ...se hacen con sus claras de huevo... ...su almendra en filete... ...muy importante... ...tiene que ir fileteada... ...vale... ...y un poquito de canela... ...y azúcar... ...y... ...está cosido en horno de leña... ...de los pocos que quedan ya en la comarca". La localización geográfica de Estepa... ...entre la Sierra y la Vega del Genil... ...tienen claves muy atractivos... ...para los aficionados... ...a actividades en la naturaleza... ...hay numerosos senderos... ...para hacer en bici o a pie... ...como este... ...a las faldas de la Sierra de la Becerra... ...en el que un guía... ...nos llevará... ...hasta almendros centenarios... ...en el camino... ...también aprendemos... ...a diferenciar otras especies... ...como los llamativos... ...lirios silvestres. Nuestra ruta de hoy... ...es aproximadamente de unos 12 kilómetros... ...con algo de desnivel... ...unos 100 o 120 metros... ...y nuestro objetivo... ...pues principalmente será... ...los almendros en flor... ...que están en... ...en el Tajo Montero... ...son unos cortados verticales... ...que miran hacia el norte... ...y es un lugar bastante interesante... ...no sólo desde el punto de vista... ...de la vegetación... ...que vamos a encontrar... ...sino también de... ...de su geología... ...puesto que es una de las sierras calizas... ...que forman los sistemas béticos... ...este bosque de almendros... ...totalmente naturalizado... ...totalmente salvaje... ...la mayoría... ...si no todos... ...van a ser de almendras amargas... ...tener cuidado... ...porque tienen cierto contenido de cianuro... ...y no se pueden comer muchas". Disfrutamos de estos ejemplares... ...los primeros en florecer... ...de la variedad de tonalidades de sus flores... ...y de las vistas de la ciudad... ...que observamos desde estos tajos. De vuelta nos topamos con un rebaño de ovejas... ...que nos acompaña hasta un complejo serrano... ...que forma parte de la red de hospedaje... ...y restauración de la comarca... ...marcada por las influencias... ...de haber sido siempre... ...una encrucijada de caminos y culturas... ...antes de entrar nos fijamos... ...en la fuente del manantial de Roya... ...con varios siglos de antigüedad... ...fue punto de abastecimiento... ...a través de los aguadores... ...y un abrevadero... ...donde siguen bebiendo los animales... ...que transitan por la vieja Cañada Real Próxima. El manantial está ubicado... ...dentro de las instalaciones del hotel... ...en la cafetería concretamente... ...y bueno, ese agua se filtra por la sierra... ...y esta cae al aljibe... ...y luego va a la fuente que está afuera... ...la gastronomía de Estepa... ...se basa en productos de temporada... ...un ingrediente que nos falta es la almendra... ...y la almendra se utiliza para hacer salsa... ...para las carnes... ...y lo mismo también para los postres... ...un pudin, una panacota con almendras... ...le da un toque dulce a la gastronomía autóctona... ...muy peculiar". Nuestro viaje por los paisajes de la Sierra Sur de Sevilla... ...continúa hasta alcanzar Herrera... ...colindante con la provincia de Córdoba... ...en el casco urbano... ...esta chimenea de casi 30 metros de altitud... ...que fue parte de una almazara de aceite... ...es el símbolo de su tradición industrial... ...uno de los monumentos más significativos... ...es la iglesia parroquial de Santiago el Mayor... ...en el empedrado de la plaza y en la torre... ...hallamos la Cruz de Santiago... ...que nos revela que Herrera como Estepa... ...perteneció antaño a la orden santiaguista... ...justo en el frontón de su portada... ...se enmarca la imagen del titular a caballo... ...en pleno centro está la ermita de la Concepción... ...rematada por una torre espadaña... ...con dos campanas... ...conocidas popularmente como la Gorda y la Chica... ...y una de las visitas que sin duda... ...no debemos perdernos en Herrera... ...es el Museo de Medicina Antigua... ...tiene una valiosa colección... ...de más de 4.000 piezas. "...tenemos piezas desde las más antiguas... ...neolítico que es el Colítico... ...pasando por el Greco-Romana hasta nuestros días... ...se requieren varios ambientes... ...como la sala del dentista del doctor Valenzuela... ...con la peculiaridad de que este doctor... ...era el médico de cámara del rey Alfonso XIII... ...también tenemos ambientes como una botica... ...con un gran número de frascos para... ...crear bastantes medicamentos... ...otra sección también dedicada a la higiene y la belleza... ...donde encontramos primer secado eléctrico... ...colorete, primer rimel... ...y las joyas de la corona... ...la atribuimos a una estela funeraria... ...de una mujer médico que ejercía aquí en época romana... ...pero Herrera aún nos guarda más lugares asombrosos... ...a las afueras se encuentran los restos... ...de un importante conjunto termal romano... ...un yacimiento que es bien de interés cultural... ...por su riqueza decorativa... ...y la calidad de los materiales... ...que han sobrevivido al paso del tiempo... ...como los mármoles... ...que recubren algunas partes... ...su existencia se explica... ...por la localización del municipio... ...entre vías principales de comunicación... ...en plena llanura agrícola de la cuenca del río Genil. Una de las razones por las que esta villa de recreo... ...se establece aquí... ...es porque en esta zona se da la tríada mediterránea... ...el cultivo del cereal, del olivo... ...a lo largo del recorrido... ...pasaremos por varias estancias... ...desde las más templadas... ...llegando a las calientes... ...y para finalizar en las frías. Esta es la sala más interesante... ...donde tenemos el mosaico... ...figurativo de mayor tamaño... ...el emblema de arriba... ...es una escena de lucha... ...se llama Pugilator... ...aquí llegaba el bañista... ...se desvestía... ...y se calzaban con sandalias de madera... ...porque el suelo cogía tanta temperatura... ...que se quemaba la planta de los pies". A pocos kilómetros de aquí... ...localizamos otra zona de campos de almendros... ...que salpican los clásicos olivares del entorno. "...cada vez son más las plantaciones de almendros... ...se está viendo que es un cultivo más rentable... ...que los tradicionales... ...como el trigo y el girasol... ...los dos o tres primeros años son de crecimiento... ...interviene la poda y criarlo... ...y a partir de entre el segundo y el tercero año... ...entra en producción... ...hasta que llega a su nivel máximo... ...a partir del sexto o séptimo año... ...la recordación es... ...la última semana de agosto, primero de septiembre... ...está teniendo muchas variantes... ...ya se está empleando incluso... ...para productos cosméticos y demás". El esplendor de los almendros... ...apenas dura unas semanas... ...luego, el suelo se transforma... ...en una alfombra de pétalos... ...y empiezan a brotar las hojas... ...pero hasta ese momento... ...el viajero puede disfrutar... ...de la belleza de estas imágenes. Los almendros en flor... ...son un llamativo reclamo para el turista... ...que desee conocer el patrimonio... ...paisajístico, artístico y cultural... ...de dos localidades... ...en el corazón de Andalucía... ...Estepa y Herrera. Disfrutar de este espectáculo natural... ...en su momento álgido... ...y saborear la almendra en su gastronomía... ...son un atractivo añadido... ...a una ruta... ...por la comarca Sierra Sur de Sevilla. Hola, soy Berna Perle... ...soy cantante lírica, soprano... ...y uno de mis lugares favoritos de Andalucía... ...es Nerja... ...pues bueno, en primer lugar... ...porque tengo recuerdos de estar allí... ...con mi familia desde que soy... ...muy pequeña y después... ...cuando la he descubierto de mayor... ...me encantan todos sus rincones... ...tienen muchísimo encanto... ...las casas blancas, las callecitas estrechas... ...el invierno es maravilloso... ...tiene una luz especial... ...las playas en verano, Burriana, Maro... ...la playa que hay justo debajo del balcón de Europa... ...y se come fantásticamente bien... ...para terminarlo de arreglar... ...así que os animo a todos... ...a que si no lo conocéis aún... ...no lo podéis perder... ...ir a Nerja porque merece mucho la pena". Ponemos rumbo al interior de la provincia de Jaén... ...justo en el centro se encuentra nuestro destino... ...Úbeda, una ciudad que se asoma... ...al Valle del Guadalquivir desde su atalaya... ...y que atesora joyas impresionantes... ...Ubeda tiene además... ...una de las mayores tradiciones artesanas de la provincia... ...tanto por la gran cantidad de talleres... ...como por la variedad de productos... ...que se elaboran en ellos... ...recorreremos las calles de su centro histórico... ...para conocer... ...toda esa rica artesanía... ...en la que a menudo se combinan influencias... ...de época árabe, mudéjar y renacentista. Nuestro viaje comienza... ...en el barrio de San Millán... ...a las afueras del casco viejo de Úbeda. Este barrio constituyó desde los primeros tiempos... ...de la ocupación árabe... ...un enclave extramuros... ...donde residían los principales alfareros de la ciudad. En torno a la calle Valencia... ...continúan conservándose hoy día... ...multitud de talleres... ...que mantienen vivas... ...las técnicas tradicionales de la época mudéjar. Entramos en uno de estos talleres... ...ubicado en un caserón... ...cuyos orígenes se remontan al siglo XV... ...entre sus muros se encuentra... ...un museo permanente de esculturas de barro... ...a tamaño real... ...y figuras inspiradas en la obra del Quijote. En este horno de leña, de origen árabe... ...también se cuecen a diario piezas... ...como las curiosas parideras... ...que se usaban para dar a luz... ...o las salcuzas de aceite... ...que siguen usándose en muchos hogares. Un taller que además... ...nos permite realizar con nuestras propias manos... ...un objeto, recuerdo de esta visita. ... ... ... ...coloca así la mano... ...así hacia arriba... ...nunca hacia abajo... ...suelta suave... ...ve soltando suave... ...pero... ...así... ...suelta las manos suave... ...mójate un poquito las manos... ...bien, ya está, ya está, ya está... ...ya no te quedes parado mucho en el mismo sitio... ...que este plato está... ...que es una maravilla... ...pues vámonos... ...así... ...ahora... ...este es tu plato... ...¿te lo has visto?... ...que chulo que está... ...bajamos por la calle Valencia... ...a un impregnado... ...del olor a barro cocido... ...para dirigirnos... ...hacia la Plaza de los Olleros... ...donde nos paramos unos minutos... ...a contemplar... ...las casas de planta baja... ...encaladas en blanco... ...y estas tinajas... ...que marcan... ...la propia esencia alfarera del barrio. Cuando el viajero llega a la ciudad... ...una de las cosas que más le llama la atención... ...es encontrar todavía... ...oficio artesano... ...es una cosa que por desgracia... ...cada vez se está perdiendo más... ...no sólo mantener un oficio concreto... ...sino mantener tantísima diversidad... ...de oficios artesanos... ...tantos gremios artesanales... ...dentro de la ciudad... ...cuando ven piezas de alfarería... ...aquí la ciudad... ...con ese color... ...vidriado, verdoso... ...tan característico... ...se quedan totalmente asombrados... ...y lo ven como una auténtica obra de arte... ...al fin y al cabo lo que es... ...no es normal encontrar tantísimas obras artesanas... ...que se reparten dentro de toda la ciudad". Los mudéjares dejaron en herencia... ...su particular manera de trabajar los artesonados... ...utilizados para cubrir los techos de los edificios... ...de carácter ornamental... ...es una técnica constructiva... ...que sirve para hacer estructuras talladas en madera... ...visitamos un taller... ...que ha conseguido llevar... ...los artesonados mudéjares... ...fuera de la frontera andaluza. La historia de este oficio... ...la Carpintería Mudéjar... ...viene de la época de los árabes... ...y viene también de la época cuando... ...desde Europa... ...en el siglo X o anterior... ...se introdujeron los sistemas constructivos... ...pero aquí con la particularidad... ...de que aquí en España... ...se usó la geometría árabe... ...para encontrar un barroco... ...un románico o un gótico... ...en todas partes del mundo... ...mientras que el Mudéjar... ...solamente se desarrolla aquí en España... ...y en un sitio determinado... ...incluso con connotaciones locales... ...no es lo mismo el artesonado que se hace aquí... ...que en Sevilla o en Córdoba... ...en fin... ...entonces tiene un valor añadido... ...muy importante". Salimos de este taller... ...para continuar nuestra ruta artesana por Úbeda... ...subimos por la Cuesta de la Merced... ...y llegamos a esta casa rural tipo museo... ...para aprender a realizar... ...el calado típico árabe. Por supuesto lo que se encuentra son... ...son experiencias... ...son descubrimientos... ...de cosas que a lo mejor... ...no estamos habituados a utilizar... ...como lavabos de cerámica... ...como vajillas por supuesto... ...que para nada están de adorno... ...lámparas rústicas contemporáneas... ...mil y una artículos... ...que están a disposición de los visitantes... ...para que disfruten de él... ...y no solamente visualmente... ...sino... ...que disfruten de su uso... ...que también se les ofrece... ...la posibilidad... ...de que interactúen con nosotros... ...en nuestro taller... ...la idea es que bueno pues... ...que terminen haciendo su pieza... ...terminen decorando su pieza... ...cociéndola... ...y se lleven pues... ...experiencias y sensaciones". Seguimos con un tranquilo paseo... ...por las callejuelas empedradas... ...y nos topamos con la muralla... ...que rodea el casco histórico... ...un impresionante cerco... ...en su mayoría del siglo X... ...que muestra la importancia... ...defensiva y estratégica de la ciudad... ...cruzamos el Arco del Losal... ...con 700 años de historia... ...y nos dirigimos a la Plaza Vázquez de Molina... ...levantada en el entorno del antiguo Alcázar... ...reúne la máxima expresión... ...del renacimiento andaluz... ...aquí se encuentran... ...la Capilla del Salvador... ...obra maestra de Diego de Siloé... ...la Basílica de Santa María... ...y el Palacio de las Cadenas... ...hoy sede del Ayuntamiento... ...continuamos hacia el barrio de San Lorenzo... ...para conocer otra de esas disciplinas artísticas... ...heredadas del siglo XVI... ...la Forja. En este taller familiar... ...llevan desde el año 1800... ...haciendo verjas y esculturas de hierro... ...trabajadas en fragua de carbón mineral. Lo que más llama la atención... ...es el poner, dar golpes... ...el ver que siguen haciendo las cosas... ...de una forma manual... ...cuando estamos haciendo un diseño... ...pues ver cómo lo estamos plasmando... ...primero por una chapa... ...con una tiza... ...y le vamos dando forma... ...porque piensan... ...que ciertos oficios están desapareciendo... ...y en este caso... ...lo que nosotros queremos... ...es un poquillo garantes de que continúen. En esta visita... ...el viajero puede sentir... ...cómo se elabora una pieza de hierro... ...darle forma... ...y descubrir... ...los secretos de esta tradición. Esta ciudad monumental... ...ofrece interesantes ofertas de alojamiento... ...en edificios históricos... ...como este de estilo gótico... ...con detalles del siglo XV y XVI... ...en su restauración se conservaron... ...los suelos, columnas... ...y entablamientos de madera originales". El viajero lo que busca sobre todo es desconectar... ...de la vida de trabajo que llevamos... ...y de la inercia de la vida... ...estar viviendo la historia desde dentro... ...ser partícipe de la historia... ...entre los muros y las piedras de este edificio... ...y aparte buscar experiencias únicas... ...como por ejemplo... ...bueno pues asomarse una ventana... ...y estar frente a un palacio del siglo XVI... ...o escuchar las campanas... ...para ir a misa... ...el convento de las Clarisas... ...que lo tenemos justo al lado". Disfrutando de las tranquilas calles... ...del centro histórico de Úbeda... ...entramos en otro de los talleres alfareros... ...regentados por la misma familia... ...durante varias generaciones... ...aquí elaboran piezas realizadas con barro blanco... ...un lugar donde se siguen haciendo... ...trabajos tradicionales de cerámica popular... ...a la vez que abren sus productos... ...a sectores como el cine y la televisión. Los actores de la talla de Vigo Mortensen... ...o de Javier Bardén... ...han participado en producciones... ...en las que nosotros hemos hecho... ...los decorados de cerámica... ...para ello pues hemos intentado basarnos... ...en la información que nos ofrecen... ...las pinturas de la época... ...o algún tipo de relatos escritos... ...y reproducir acabados y formas... ...que estaban en uso en aquella época". Seguimos por la Calle Real... ...y nos detenemos en otro de los lugares... ...imprescindibles de la úbeda artesana... ...en este taller de esparto... ...mantienen la antigua forma... ...de trabajar la fibra vegetal... ...que da como resultado... ...obras de una gran belleza... ...cestos, alfombras e incluso vestidos... ...salen de las manos de estos artesanos... ...aprovechamos para participar... ...también nosotros... ...en la fabricación de unas zapatillas... ...utilizando una técnica tradicional... ...ya en desuso. Metes... ...intentas meterlo por dentro del ramán... ...para que no se vea el punto... ...y lo metes hacia atrás... ...y esto es para empujar, ¿no?... ...eso, para empujar... ...y llega el momento... ...de probar ahora... ...la gastronomía jierense... ...en uno de los muchos restaurantes... ...de la ciudad... ...aquí también podemos decir... ...que la materia prima... ...se trata... ...de forma que acabe siendo... ...una obra única, artesanal... ...y siempre aderezada... ...con aceite de oliva de la comarca. Lo que consiste es... ...es rescatar platos antiguísimos... ...de la zona... ...pues tanto de la comarca... ...de la loma... ...como de las sierras... ...de los pueblos de la provincia de Jaén... ...incluso del resto de Andalucía... ...y lo que hacemos un poco... ...es versionándolos... ...adaptándolos a las tendencias... ...que hay hoy en día nuevas... ...en la cocina... ...y eso sí... ...y rescatando siempre... ...técnicas de cocción... ...muy antiguas... ...como serían salazones... ...conservas en aceite de urzo... ...escabeches... ...ahumados". Nos dirigimos ya... ...a nuestra última parada... ...de esta ruta artesana... ...entramos en este taller... ...impregnado de olor a la madera... ...que traída de India... ...Madagascar o Brasil... ...hace que el sonido de esta guitarra... ...sea tan especial... ...la madera con la que se hace una guitarra... ...no es una única madera... ...son varias maderas las que se utilizan... ...para hacer un mástil... ...la madera que generalmente utilizamos... ...es el cedro... ...después tenemos la parte de delante de la guitarra... ...que en la tapa... ...generalmente... ...se construye... ...en... ...dos materiales diferentes... ...puede ser pino... ...y puede ser cedro... ...además esta guitarra... ...es una guitarra un poco especial y diferente... ...aquí hemos aunado dos disciplinas... ...que es la madera... ...y el barro... ...y nos ha salido esta guitarra... ...que es diferente... ...con cierto sonido diferente también... ...porque el barro también influye en el sonido. Acabamos ya nuestra ruta... ...subiendo a la Torre del Reloj... ...situada en la Plaza de Andalucía... ...para contemplar esta ciudad... ...que ha ido creciendo... ...y configurándose a lo largo de los siglos... ...y cuya vista... ...tropieza con los perfiles azules de las montañas... ...que ponen el límite al valle... ...inundado de olivares centenarios. Úbeda... ...grandiosa y deslumbrante... ...de fachadas empedradas... ...y rincones recónditos... ...una ciudad que ha sabido mantener el pulso... ...entre tradición y modernidad... ...sus calles... ...atesoran cultura... ...arte... ...y una historia que se refleja a cada paso... ...el lugar ideal... ...para una escapada de turismo cultural... ...en este caso... ...a través de su artesanía. ... por reviadas en un espacio... ...a través de Estado de América... ...con zatruzca la la verdadera clothing vendors... ...como tanto, desde siempre... ...em Kréjada... ... simple... ...como tanto! Celebramos el décimo aniversario de Destino Andalucía... ...con nuevas ideas de viaje para que conozcas a fondo... ...el territorio andaluz... ...uno de los más ricos y diversos para disfrutar del turismo... ...hasta la próxima semana en la que volveremos con nuevas rutas. ¡Suscríbete al canal!